Puedo decidir En este día si ir Salir a pensar O quedarme en casa para crear Solo, solo Como a mí me gusta Solo, solo En diciembre Como a mí me gusta Solo Aunque sea por favor Discusión con ella Hace tanto que No te dedico una sola canción Es el tiempo que Aunque no lo sientas para mí fue ayer Solo Como a mí me gusta Solo, solo En diciembre Como a mí me gusta Como a mí me gusta Aunque sea por favor Discusión con ella Aunque sea por favor Discusión con ella Puedo decidir Puedo decidir Osair a pensar Como a mí me gusta Hacer a pensar Gracias por ver el video Gracias por ver el video